El Espíritu Santo Es la distancia que nos separa los dos Si dices que yo lo quiero así Ni por qué no es más que un mal de amores Ni por qué no son más que errores Ni por qué no quiero escucharte Que yo lo quiero así Soy yo tu fuego Soy tus deseos Si lo sé es tarde Pero yo sí lo quiero así Ni por qué no es más que un mal de amores Ni por qué no son más que errores Ni por qué no quiero escucharte Que yo lo quiero así Claro se ve, nuestro amor se aduinó Nada queda de lo que fue Yeah Da igual la distancia Te quiero decir Que siento dentro de mí Creerás mi fuego Lo que más quiero Creerás Creerás Te necesito No es más que un mal de amores No son más que errores No quiero escucharte Que yo lo quiero así Ni por qué no es más que un mal de amores Ni por qué no son más que errores Ni por qué no quiero escucharte Que yo lo quiero así No es más que un mal de amores No son más que errores Ni por qué no quiero escucharte Que yo lo quiero así Porque yo sí lo quiero así No es más que un mal de amores 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 No es más que un mal de amores